¿Qué tal adictos al internet? Hoy día le quería traer una reseña a Orchester Revolution, un juego tremendamente desconocido para Atari Jaguar. Y no es para menos, ya que de por sí salió exclusivamente para una consola que solo tuvo algún niño infeliz en Navidad, aparte de que el juego solo estuvo disponible por 3 horas en un continente ignorado por la industria o por alguna razón que Dross tendrá que explicar algún día antes de morir por lo perturbado o lo así. El juego en cuestión fue desarrollado por Ubisoft en 1994 para las 64 bits de Atari con el fin de impulsar la consola que ya para ese entonces estaba agonizando. Por lo que un buen juego arcade le vendría como anilla al dedo para por fin dar a reducir los 64 bits que presumía la compañía. Pero la distribución fue tan mala que se redujo al continente africano donde nadie tenía esa porquería de aparato por lo que el juego pasó completamente desapercibido y nadie le prestó atención. Bueno, ese era el panorama hasta hace 8 meses. Resulta que el usuario Lyserborn se dio la tarea de resubir un track de la banda sonora del juego, más específicamente el tema del mago, cosa que creó interés en la comunidad que acto seguido se puso en mandos a la obra para encontrar, aunque sea una copia, subir la ROM a internet justo con su banda sonora particularmente buena, cosa que se pudo lograr gracias a Dios. Y que por cierto, la ROM está en la descripción si quieren descargarla. Dejando de lado la retrospectiva y yéndonos más al juego en sí, nos encontramos hasta un llamado Boss Rush. Ustedes saben, esos juegos como Alien Soldier o Cuphead, donde el 90% del gameplay se resume en batallas contra diversos jefes, como el ya mencionado mago, el ninja, el tirador, el bully, el defensor, etc, etc, etc. Son más de 80 jefes contando los diferentes reinos, jefes finales normales y ocultos, solo desde lo que es si pasamos el juego sin perder ni una sola vida. Menciono este detalle antes que nada para decir que, a diferencia de los juegos mencionados anteriormente, aquí nos encontramos un track particular para cada jefe, evitando la molesta repetición de un mismo tema, así eliminando el factor repetitivo que caracteriza a este tipo de juegos. Eso sin contar la gran calidad de estas rolas, gracias al chip ACM1PT, ideal para la sincronización del audio. Aunque eso sí, la dificultad de este juego se lleva a los aplausos de todo lo que lo jugamos, bastante equilibrada, con una curva dificultad bien pensada, solo por algunos jefes como el sniper, el dragón o el monje, que se me hacen bastante jodidos. Los gráficos están excelentes para la época, entornos grandes y detalles hasta en la planta de los pies de los enemigos comunes. Se nota que explota los 8 bits de la consola, destacando sobre todo el entorno hecho en base a Tive Ecuador, que da a notar la humildad de Sudamérica. En fin, luego de haber dicho todas estas características, no sé qué nota esperan que le pongas si no es el perfecto. 2 de 10.